La Antioqueñita Sus cuentos preferidos todos los días Por la Antioqueñita El número ganador Es el Cinco Nueve Uno Cuatro Repito El número ganador es el 5914 Felicidades a los ganadores Y recuerda que la Antioqueñita Te da más oportunidades para ganar Los esperamos en nuestro próximo sorteo Feliz tarde